¡Vaya! Esto es increíble. Chloe, ya sé dónde está. Sí, está aquí. ¿Ves la forma de ese pico de ahí? Ahí está. Lo que significa... Date la vuelta. Lo que significa... Que la entrada a San Pablo debe estar justo... aquí. Lo hemos logrado. Lo logramos, Dios. Lo logramos. Por mí. Esto corta el rollo. Solo hay una forma de salir de aquí. Vamos.